El Ayuntamiento de la Puebla de Almoradiel está llevando a cabo la reforma y remodelación integral del Parque San Fernando, un espacio que se encontraba en estado de abandono y que después de esta actuación se convertirá en una zona verde totalmente renovada para el disfrute de grandes y pequeños. Y es que la construcción de un gran parque en la localidad era una demanda de toda la sociedad. Destacar que esta zona estaba completamente abandonada. Es una cesión que hizo unas personas de la localidad hace muchos años para que aquí hubiese un parque. En su momento se hizo, pero año tras año se ha ido abandonando. Se procedía a limpiar un poco, a echar un poquito de grava y tal, pero poco más. Y por eso estoy especialmente orgullosa, porque creo que la gente del pueblo lo va a disfrutar, lo demanda. Era una aspiración nuestra, de nuestro equipo de gobierno, lo llevábamos en nuestro programa electoral y estoy contenta de que se dé cumplimiento a esta obra. El parque cuenta con una superficie de 5.500 metros cuadrados. En ella ya se ha llevado a cabo el vallado de su perímetro. La obra civil está ejecutada al 70% y una vez terminada se procederá al acondicionamiento del espacio y la instalación del mobiliario urbano. No va a ser solo para familias o para gente joven, sino que queremos aglutinar a todos los colectivos. Va a tener una zona en la que nos encontramos de juegos infantiles, pero va a tener otra zona de gimnasio en la calle, para toda la gente que le apetezca venir a hacer gimnasio al aire libre, y aparte otra zona para ejercicios para personas mayores. Aparte de una zona de pradera que creemos que sea para todo el mundo, para venir a leer, a estar, a lo que quiera. O sea, que queremos que aglutine a todos los sectores de la sociedad de la Puebla. Si todo marcha, según lo previsto, las obras estarán terminadas a finales del mes de octubre. La actuación cuenta con un presupuesto cercano a los 250.000 euros y está financiada a través de la Diputación Provincial de Toledo, el Plan Líder y el Consistorio Almoradiense.